¿Qué es el concepto de atributo? Vamos a repasar el concepto de atributo, sus características, pautas de reconocimiento y categorías. En primer lugar, como definición, debemos entender que es la palabra o grupo de palabras que complementan a la vez a un verbo copulativo y al sujeto de la oración. Fijémonos en esta oración. El mes de abril es lluvioso. Lluvioso complementa a la vez al sujeto el mes de abril y al verbo copulativo ser. Por lo tanto, lluvioso es el atributo. En esta otra oración, Beatriz llegará a ser una gran novelista, tenemos el atributo una gran novelista que complementa al sujeto Beatriz y a la perífrasis copulativa llegar a ser. Como pautas de reconocimiento, tenemos que considerar. En primer lugar, el atributo aparece siempre con verbos copulativos, esto es, con los verbos ser, estar, parecer, llegar a ser y equivalentes. Alejandro es muy simpático, tenemos el verbo copulativo es, que ejerce de unión o cópula entre Alejandro y simpático. En segundo lugar, los atributos que acompañan a verbos copulativos se pueden sustituir por el pronombre neutro lo, sin que este varíe en género y en número. Observemos, la pasta está fría, podemos sustituirlo por la pasta lo está. Hemos sustituido fría por lo. En tercer lugar, el atributo, cuando lo desempeña un adjetivo o un sustantivo, siempre concuerda en género y número con el sujeto. Observemos, tu hijo está molesto, molesto es un adjetivo que se refiere a hijo. Entonces, observamos que concuerda en masculino singular con el sujeto, es decir, con hijo, y que no puede concebirse en plural, no podemos decir, tu hijo está molestos. En cuarto lugar, no puede eliminarse de la oración el atributo, porque esta sería agramatical. Observemos, estrella es profesora de inglés, no podemos concebir esta oración sin el atributo, no podemos decir estrella es. En las oraciones con el verbo ser, si la categoría que realiza la función de sujeto y atributo es un nombre o un sintoma nominal, se suele considerar atributo el elemento que aparece en segundo lugar. Por lo tanto, en la oración la capital de España es Madrid, el atributo sería Madrid por estar en segundo lugar y el sujeto la capital de España. En cuanto a las categorías, el atributo puede desempeñarse mediante las siguientes. Un adjetivo o sintoma adjetivo, un amuno era bilbaíno o Mercedes estará muy emocionada, ambos sintomas adjetivos, un sintoma nominal, Almudena parece doctora o Arantxa parece una buena compañera, un pronombre, Beatriz lo es, una construcción preposicional, un amuno era de Bilbao, un adverbio modal, Juan es así, mi padre ya está bien, un gerundio, la ropa está todavía chorreando, un infinitivo, querer es poder o una oración de relativo sustantivada, yo soy el que estuvo ayer en el cine. Gracias por ver el video.